Estas carreras son públicas y se hacen a plena luz del día, así lo explicó el comunicador José La Luz tras su participación en el programa reporte especial con Yulisa Céspedes. Tú puedes ir a grabarla, puedes ir el domingo a verla. Ellos paran el tránsito y solamente se para el tránsito cuando tú das cuarto a las autoridades, porque solamente las autoridades pueden parar el tránsito. Entonces es un negocio, igual que los puntos de droga. También existen páginas web que promocionan esta acción, como lo son carreras.com y Racing VIP RD. Si tú buscas todos los videos que están en YouTube, cientos de videos, tú vas a ver que todas las carreteras o las avenidas donde se produce una carrera clandestina tienen que ser rectas. No solo la velocidad a la que van estas motocicletas representan un peligro, sino también su diseño las hace inseguras. Las ruedas de adelante son de bicicleta, no tienen freno. Inclusive hay que ponerle pesas y ruedas adicionales pequeñitas para que no se levanten. ¿Por qué? Porque son motocicletas que se les ha quitado toda la estructura que retiene el viento. Desde el exterior se realizan apuestas para estas carreras clandestinas. La autopista 6 de noviembre, la autopista Duarte, la avenida Brown Lincoln y la 27 de febrero son las vías en las que más se realizan estos actos. Yanela Pimentel, CDN